Los vehículos de transporte público provenientes de los municipios como Jumbo, Palmira, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Candelaria y Jamundí, entre otros, de acceso a la capital Vallecaucana a partir de hoy, tendrán 66 paradas destinadas para embarque y desembarque de pasajeros. Dichas paradas serán señalizadas en áreas cercanas al Masivo Integrado de Occidente. El objetivo de esta medida es contribuir a la movilización de pasajeros en el masivo una vez termine su viaje intermunicipal. Esta apuesta hace parte de la estrategia intermodal que se adelanta desde Metro Cali y la Secretaría de Movilidad Caleña para agilizar la movilización de pasajeros hacia sus destinos.